¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes aquí en España y además, bueno, supongo que buenos días en Latinoamérica si hay alguno que tiene la oportunidad de conectarse. Bueno, yo en principio soy, a los que no me conocéis, yo soy Cristian Villavicencio, soy director de la Fundación Care Doctors y del Programa Internacional de Cuidados Paliativos. Me voy presentando un poco para esperar que la gente se vaya uniendo, ¿no? Y, bueno, el día de hoy hemos planeado este directo desde la Fundación Care Doctors, además que estamos celebrando el mes de la comunicación, de la planificación anticipada y además en un mes importantísimo como es el mes de los cuidados paliativos. Muy bien, y para esto, bueno, bienvenida, bienvenida, aquí tengo MPG 3110. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Bueno, yo, de las personas que se vayan uniendo, un poco preguntar, ¿no? Primero porque estoy aquí para ayudar, es transmitir un poco el conocimiento de años de trabajo para que, pues, os podáis beneficiar y trabajar en esta situación a nivel asistencial, ¿no? Entonces esto es algo que nosotros aquí en la Fundación Care Doctors ya tenemos acuñado desde hace mucho tiempo y, bueno, es el que encabeza todo esto, pues, bueno, me ha puesto, a ver, vale, muy bien. Se ha puesto, decía, en marcha, no sé. Y me refería a que, dado que ha sido trabajo de muchos años, poner en valor todo esto porque estamos convencidos de que la bondad tiene método. Y esto que cuando decimos la bondad tiene método es porque cuando yo empecé a dedicarme en los cuidados paliativos, pues, estaba bastante formado. Había venido de Irlanda y empecé a trabajar en un hospital monográfico de cáncer aquí en Barcelona. Y recuerdo que los hematólogos o los oncólogos me decían, no, venga, va, Cristian, ve a saber este paciente, échanos un cable porque tú eres buena persona. Y decía, a ver, a ver, entiendo que soy buena persona porque, bueno, como todos, la gran mayoría, incluso de los que puedan luego oír este vídeo, pero no basta con ser buena persona porque te vas a encontrar, seguro que tú también eres buena persona, pero te vas a encontrar en una situación compleja. No vas a ver a un colega, no vas a ver a una persona que ni siquiera conoces, porque, o sea, que no conoces sin más. No le conoces sin más, pero además está en una situación física y emocionalmente afectada. Y, si estamos hablando, en el caso del paciente, pero si estamos hablando en el caso de la familia, la familia físicamente se encuentra bien, pero emocionalmente afectada. Por lo tanto, no te va a mostrar, en la gran mayoría de los casos, lo mejor de ellos. O sea, no van a disimular. En esa situación te mostrarán su estilo de comunicación tal cual es. Y tú has de conocer muy bien esto para poder llevar al familiar o al paciente a un buen puerto. Bueno, pues esta es un poco la idea de la formación. Ahora que estamos en el mes de los cuidados paliativos, mucho también, y yo personalmente quería reivindicar el tema de la formación. ¿Por qué? Porque si no estamos formados, la gente, o otros profesionales, otros especialistas, no confían en nosotros o pierden esa confianza pensando que solo damos palmaditas, o acompañamos, o solo ponemos morfina, o pocos fármacos que, más o menos, cuando ya no hay, según ellos, nada que hacer, ponemos estos fármacos. Sin embargo, siempre hay algo que hacer. Y los cuidados paliativos es la especialidad, bueno, no es una especialidad, es la visión de esos pequeños detalles para poder llevar al paciente y a la familia a un buen puerto. Muy bien. Bueno, pues yo en principio esperaré así un minuto más a ver si se va uniendo, pero comentaros que el día de hoy vamos a hablar de las frases blancas, las frases grises y las frases negras, ¿no? No sé si, bueno, no sé quién es MPG3110, que te has unido. Muy bien. Paula, muy bien, Paula. Bienvenida, Paula, ¿qué tal? Pues qué gusto verte, una exalumna del programa de planificadores, ¿no? También conocida, pues bueno, desde Argentina, aunque va viajando de Argentina a Uruguay, para, pues bueno, y que hemos tenido bastante vínculo, porque Paula además es muy entusiasta, ¿no? Del tema de voluntariado, ¿no? Es voluntaria y espero que las cosas ahí también en Urú, en Argentina, con el tema de voluntariado vayan mejorando. Bueno, muy bien. El tema es que cuando hablamos de las frases blancas, como decía esto, ¿no? Cuando nosotros queremos conectar, cuando te dicen, oye, ves a ver este paciente o te deriva en un paciente o te llega un paciente en la consulta, pensar que los paliativistas, independientemente que seamos médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, terapeutas, voluntarios, en algún momento de nuestra intervención tenemos que acompañar a un paciente o a un familiar. Ya sea de mañana o en algunos casos, como aquí en Barcelona, se ha implementado el voluntariado de noche también, ¿no? En estos casos, en estos casos es importante saber que no, como decía anteriormente, no vemos un colega. Si no, vamos a ver un paciente o una persona, vamos a referirnos a una persona, en situación de fragilidad física o emocional o solo emocional si hablamos del familiar. Por lo tanto, tenemos que tener unas frases claras para poder conectar. Me gustaría que, por ejemplo, ¿no? El otro día, cuando abrimos las inscripciones al programa y presentamos el primer vídeo, donde hablamos del modelo de intervención y dimos unos conceptos muy concretos sobre comunicación, me gustaría que tengamos en claro qué son las frases blancas. Las frases blancas, no sé si, bueno, Paula que está aquí, alguna quiere escribir algo, lo puede ir escribiendo o poder preguntarme en lo que queráis, porque ahora, como he dicho, estoy para ayudar. Las frases blancas son aquellas frases que decimos y no van a generar ninguna reacción con la persona que nos estamos entrevistando. Además, incluso, esa frase blanca, que en principio podría ser, ¿no? Mire, soy la enfermera tal, o soy la voluntaria, ¿no? Entonces, del hospital, bueno, pues mira, no te dice nada, vale, pues una voluntaria más. Tú, en ese momento, no sabes si tu interlocutor puede estar enfadado, sufriendo, ni tal. Simplemente, tú has sido muy cortés o has sido muy delicada y siempre has dicho, soy la voluntaria, soy el psicólogo, soy el médico, ¿no? En principio he venido a visitarle, pues ya está, haces tu papel, ¿no? Entonces, eso no te dice nada. A partir de aquí, depende el estilo y comunicación del interlocutor. Si es un, por ejemplo, esto no toca ahora hablarlo, ¿no? Pero si es para dividirlos, ¿no? Entonces, si es muy estabilizador, te estará mirando, pero no te dirá nada. Pero si es un analítico, estará viendo qué haces o qué has venido a hacer. Si nadie te ha llamado, o si él no te ha llamado, pues si es un dominante y si no te ha llamado, te dirá, bueno, yo a usted no le he llamado. O sea que, en principio, tenemos que saber dar respuesta a todas estas cosas, ¿no? Una frase blanca, también cuando llegamos a un domicilio, es, por ejemplo, mire, soy, en mi caso yo me pondré, porque como soy el médico, pero tú puedes, lo que voy a decir, o sea, sirve para todo. Yo digo, soy el doctor, pues Villavicencio, ¿no? Del equipo de atención domiciliaria. No he dicho nada más. Frase blanca. Frase blanca. O soy la enfermera, o soy el psicólogo, ¿no? Del equipo de atención domiciliaria. Entonces, bueno, depende también en ese momento el rol que estás jugando, ¿no? Porque si soy el médico, pues tampoco suena tan mal. Pero si soy el psicólogo, la gente a veces puede decir, pero yo no llamo a ningún psicólogo, ¿no? Y a veces tiene que estar todo muy bien estructurado para que las cosas puedan establecerse correctamente. Pero esas frases no generan daño a nadie, ¿no? Entonces, una frase blanca, también, que no dice nada, es cuando, por ejemplo, ¿no? El familiar está súper enfadado, súper cabreado, y te dice, oiga, pero claro, esto no es posible, ¿cómo podemos hacer para que usted, para que esos médicos, el oncólogo, son unos desgraciados que han hecho esto? O sea, mi padre estaba haciendo constantemente intervenciones y nadie me ha dicho nada, ¿no? Entonces, en ese momento, justo hoy tenía una conversación con uno, un paciente con insuficiencia renal, que está pendiente de trasplante, pero no le llaman, ¿no? Entonces, si hubiera escuchado por teléfono, estaba súper cabreado, ¿no? Porque no le informaban nada desde antes del verano. Y sus hermanos ya habían trabajado, o sea, todos son candidatos, pero no se sabe, él en su situación, como tiene un gen especial, si va a ser candidato a trasplante. Pero, como no sabe si va a ser candidato a trasplante, lo que necesita también es la información, ¿vale? Entonces, es importante tener en presente esto. Entonces, ¿yo qué le podría decir a este hombre que me decía esto? O tú, ¿qué le podrías decir? Oiga, los oncólogos, los neumólogos son unos desgraciados, no nos han dicho nada, mira que ahí vamos tratamiento, esto tal. ¿Y tú qué podrías decir? Bueno, una frase blanca podría ser, es que yo no soy el responsable. ¿No? Entonces, bueno, entonces así, cuando dices, es que yo no soy el oncólogo. Cuando dices, yo no soy el neumólogo, yo no soy el cardiólogo, le estás diciendo, yo no soy el responsable. Apañese usted. O sea, la piedra para otro tejado. Eso sería una frase blanca probablemente, porque, o no soy parte del equipo. No soy parte del equipo, con lo cual, te lavas las manos e indirectamente estás dejando a la persona en situación de facilidad en tierra de nadie. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de recoger ese sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, debemos pensar que a veces cuando decimos, bueno, es lo que tenemos, ¿no? A veces el profesional que es responsable y ve que el familiar también o el paciente llora, le decimos, bueno, es lo que hay, ¿no? Una frase blanca. Es la situación actual. Entonces, frente a esa situación que no te dicen nada, dejas siempre, dejas siempre, si es en un buen momento, a la persona que sufre, al paciente que sufre, a la familia, en tierra de nadie. En esos momentos, pues, no generas ningún vínculo. Incluso puedes correr el riesgo de desvincularte, dependiendo de cómo se encuentre tu interlocutor. Si tu interlocutor está en una situación estable, pues, no vas a generar ningún vínculo. Pero si está en una situación de sufrimiento y tú dices, bueno, es que yo no soy el oncólogo, es que no soy el neumólogo, entonces, en principio, puedes correr el riesgo de que esa persona se vaya al otro lado. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos que ser conscientes que todas las personas, los profesionales que trabajamos en esto, estamos para ayudar. Y esto es clave. Y eso tiene que estar en nuestra cabeza. Debes estar convencido de esa situación. Convencido o convencida. Si no estás convencido o convencida, pues, fórmate y apártate un poquillo para que puedas formarte bien y trabajar en ello. Porque si no, como expliqué en el vídeo que está en el canal, bueno, está... Supongo que si te inscribiste al mes de la planificación habrás recibido el enlace. Hay unas motivaciones, ¿no? Esa motivación trascendental que te ha ayudado a tirar adelante, pues, te ha servido, pero... O te servirá, pero un tiempo. Pero si no tienes conocimiento, esa motivación trascendental... Se agota y sí, se va. Porque terminas agotado, quemado, ¿no? Quemado el burnout, ¿no? De los profesionales que intentamos ayudar. Pero cuando tú tienes un conocimiento y sabes qué decir, en qué momento concreto, incluso cuando te sueltan ese moco, oiga, que el equipo son unos desgraciados. Y tú eres simplemente el psicólogo que ha venido, interconsultor, que te están pagando por otro sitio, ¿no? O eres el médico, en mi caso, paliativista, que llega y no soy del equipo de oncología, pero me han llamado, ¿no? O voy a un domicilio porque el oncólogo, pues, le han derivado, le han derivado el equipo y ni nos conocemos y me cae toda la situación a mí, ¿no? Entonces, es importante que estemos convencidos, convencidos o... Que estamos para ayudar. Esto es clave, ¿de acuerdo? A partir de aquí, cuando suceden estas cosas, vamos a luego hablar de cuáles son las frases grises. Ahora, es importante que tú sepas cómo vas a conectar y cómo vas a salir de situaciones complejas. Y para eso es importante profundizar. Profundizar en todo esto son cosas que tenemos directamente ya en el programa de planificadores, ¿no? Entonces, ¿dónde? Ahora te estoy dando unos puntos concretos, pero sí es verdad que si quieres profundizar, claro, en tan poco tiempo no puedo explicarte todos estos detalles, pero sí es verdad que tú misma o tú mismo en tu práctica asistencial, o sea, seguro que has visto muchos pacientes y eres capaz de saber que todas las situaciones que te encuentres, diversas, es como lo hice yo, y como fui escribiendo todo el programa, para poder enseñarle a los residentes inicialmente, luego a los alumnos en la universidad, y ahora poder compartir todas estas cosas contigo, ¿no? ¿Qué situación genera el vínculo? ¿Qué frase genera el vínculo dentro de una estructura dependiendo del estilo de comunicación del paciente? ¿Y cuáles otras desvinculan? ¿Y cuáles otras no dicen nada? Esto es clave, ¿no? A partir de aquí, a partir de aquí, hemos de pensar que, ya hemos hablado de las frases blancas, que son estas habitualmente, cuando tú no dices nada y dejas al paciente en tierra de nadie, ahora vamos a hablar de las frases negras. ¿Qué frases negras conoces? Bienvenida Daniela Carboni, bueno, Paula Sanguinetti, a ver, ¿cuáles son las frases negras que habitualmente podemos conocer, no? Tú, si estás viendo este vídeo, pensemos un poco en estas frases que a veces decimos y que nosotros vemos que nuestro interlocutor se incomoda. Su lenguaje no verbal te dice que no está bien. Esto es clave. Y a veces, en el programa de planificadores, tenemos un ejercicio de role-playing que es súper interesante porque mucha gente, profesionales ya formados, caen en esto, ¿no? Yo hago de paciente o hago de familiar, ¿no? Y, pues, puedo tener un estilo de comunicación muy concreto. No decimos cuál es mi estilo. Entonces, les envío a cada uno, pues, un texto de un caso clínico. Cuando tenemos un grupo WhatsApp privado, pues, y a cada uno que tengo su contacto personal, pues, un día antes le envío el caso. Y a partir de ahí, al día siguiente, nos conectamos como una entrevista. Pues, les explico el caso, que estoy fuera, que soy un hijo tal, o que es una primera visita, pero estoy estable, lo que sea. El tema es reconocer mi estilo de comunicación y cómo conectar, ¿no? Entonces, alguno de ellos, que tengo mucha experiencia, ¿no? Alguno de ellos también, pues, como vas así, a veces te puedes poner un poco nervioso, aunque es un role-play, pero no pasa nada. O sea, el tema es que empiezan, ¿no? Porque cuando uno hace paliativos y te encuentras con situaciones normales, pues, como decía una amiga mía, cantar cantamos todos. Otra cosa es cantar bien, ¿no? A partir de ahí, pues, cuando vienen las situaciones complejas, es realmente donde se ven las tablas, ¿no? Y ahí, en ese momento, pues, la gente dice, bueno, es que, mire, somos del equipo de cuidados paliativos. ¿Y paliativos? ¿Pero eso no tiene que ver con la muerte? A ver, a mí nadie me ha dicho que venía del equipo de paliativos. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces, los otros profesionales, los oncólogos, neumólogos, ¿no? Le dicen, o cardiólogos, ¿no? El que esté llevando al paciente de forma inicial, le dice, mire, vamos a enviar un equipo que le va a cuidar. O le vamos a enviar un equipo que le va a solucionar su problema. O que le va a hacer un seguimiento. Más que un problema, le va a hacer un seguimiento. Entonces, pero, le va a hacer un seguimiento de todas las cosas. Y cualquier cosa puede preguntárselas a ellos. Entonces, pensar que el paciente y la familia, en situación de fragilidad emocional, se coge de un clavo ardiendo. O sea, de toda la información que le puede haber dado el compañero, porque siempre hay que pensar, o la compañera que lo hace con buena intención, el paciente, o el familiar, se va a coger de lo positivo. O puede idear cosas que el otro profesional no ha dicho. No siempre hay que pensar mal del otro compañero. Puede idear cosas que no ha dicho. A partir de aquí, cuando llegas y dices, ¿por qué le han enviado? O ¿qué le han explicado? Entonces, te dice, bueno, que ustedes me van a solucionar este problema. Entonces, te quedas así. Entonces, no porque el otro compañero lo haya dicho, sino porque es lo que le ha interpretado. Es verdad que yo tengo confianza con un oncólogo, que es muy amigo mío, y siempre digo, ¿por qué le he enviado el doctor tal? Entonces, me dice, bueno, porque me he dicho que usted es el mejor médico para controlar el dolor. Y entonces, yo me río, le digo, ya hablaré con Ramón. Entonces, bueno, pues me sonríe. Le digo, pues, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, a partir de aquí, vamos trabajando estos temas. Pero, aparte de esta confianza que puedes tener con otro profesional, a veces te encuentras con situaciones donde el familiar o el paciente no sabe nada o ha interpretado cosas que piensa que le van a ayudar. Bueno, pues una frase negra puede ser, puede ser no siempre, pero suele suceder si no está preparado la persona que entrevistamos, el paciente o la familia, puede ser, somos del equipo de cuidados paliativos. Entonces, esto puede no sentar bien. Otra frase negra que puede ser cuando no tenemos formación, no tenemos formación es cuando el paciente se pone a llorar o, por ejemplo, ahora, ¿no? Que hablaba con este paciente que tiene insuficiencia renal y me decía, claro, es que si yo, si no hay nada, yo para arriba, ¿no? Entonces, ya él hablaba, ¿no? Pues me quisiera quitar la vida si no hay nada, ya para arriba. O sea, deseo de morir, que eso es otro capítulo también que también tenemos preparado, ¿no? Cómo afrontar o cómo trabajar esta situación, ¿no? Sobre el deseo de adelantar la muerte. Pero, en ese momento, claro, yo no le puedo decir algo que no va a suceder. Vamos al caso de esta mañana, justo a la una de la tarde, o sea, ahora son dos de la tarde, bueno, dos y veinte horas España, pero a la una de la tarde yo estaba hablando con un paciente, ¿no? Con insuficiencia renal. En ese momento, yo no le puedo decir, es que nadie me ha dicho nada, mi riñón está cada vez peor, ¿no? Mis hermanos todos son compatibles y nadie me da una respuesta del hospital clínico ni del hospital de Moyet, no sé nada. Entonces, a partir de aquí dice, pues, yo no le puedo decir, ya verás que todo saldrá bien. Porque si no sale bien, y además, él está en una situación de incertidumbre, puede ser que esa frase le haga cabrearse más. Porque me dice, ¿cómo va a salir bien si nadie me dice nada? Yo tengo que prever, prever qué es lo que puede suceder y hablar objetivamente de la situación. Porque si no sale bien, se acordará de todas aquellas personas que se lo decían. Esto tú y yo lo sabemos, se acordará, eso está clarísimo. Entonces, otra cosa también, otra frase oscura que podemos decir, frase negra, ¿no? es pensar que, pensar o preguntar, Porque a veces nos sale solo habitualmente, ¿me has entendido? O sea, ¿me ha entendido usted lo que le quiero decir, ¿no? Entonces, si es una personalidad S o I, pues probablemente no te responda gran cosa. Sí, sí, le he entendido, señorita, doctor, doctora, quien seas. Pero, por ejemplo, si es un dominante, te dirá, yo sí te he entendido, no soy ningún tonto. Además, depende del país donde te encuentras, te dirá, yo tengo estudios. Ojo, se puede sentir ofendido. Por lo tanto, hay pequeñas frases que debemos evitar. Y esto de aquí es lo que practicamos constantemente en el programa de planificadores, ¿no? En los roleplayings y, bueno, vamos haciendo diferentes situaciones complejas, ¿no? Porque para que, obviamente, todos los alumnos encuentren esa transformación que es fundamental, ¿vale? Entonces, esto es clave. Bueno, pues muy bien. Ahora, otra frase, otra frase gris, ¿no? Bueno, otra frase negra que podríamos, que podríamos decir sin querer también es las cosas están peor, el lenguaje en negativo, ¿no? Las cosas están peor. Es verdad que no estás diciendo nada malo, según tú, pero esto puede generar mucho impacto, ¿no? Entonces, cuando dices las cosas están peor, vas a ver como, ¿no? Este, la gente, frunce el ceño, ¿no? O sea, ya estás haciendo un daño ya sin buscarlo ni quererlo, ¿no? Pero siempre las cosas están peor. Cuando hablamos con una persona en situación de fragilidad emocional, tenemos que ser conscientes que las frases que digamos han de permitir que él pueda leer entre líneas. Esto es obvio. Eso es un arte. Es verdad que a pesar de esa situación hay momentos concretos que son muy pocos porque la gran mayoría de pacientes y personas lo entienden y saben leer entre líneas. Pero hay casos muy concretos donde tú tienes que decirlo directamente. Pero son casos muy concretos. No tienes que decirlo siempre directamente. Haz de utilizar frases que permitan que la persona pueda leer entre líneas. Y esas son las frases grises. ¿Por qué? Porque siempre recordarán, o sea, las frases intermedias, ¿no? Siempre recordarán que cuando les diste las malas noticias, que cuando les acompañaste en el sufrimiento, que cuando estableciste la conexión con ellos, tú estuviste ahí. Y te lo dirán, a mí me lo han dicho muchas veces cuando dicen, ostras, a pesar de que la situación es mala, dicen ellos, ¿no? Ellos no hablan en positivo, hablan tal cual, es mala. Veo que usted está aquí y la verdad que me lo ha dicho muy bien. Con lo cual, pues tú, bueno, si estás formado y sabes qué decir, en qué momento decir, pues bueno, dices, pues sí, es verdad. Muy bien, hombre, no lo dices así, pero lo piensas, ¿no? Y ves que tu metodología funciona. Sabes que tu metodología funciona porque ser bondadoso hay que aprenderlo también, no solo basta con ser buena persona, digo, por eso, la bondad tiene método y eso es fundamental, ¿no? Otra cosa que podemos decir a veces sin pensarlo también, ¿no? Cuando no sabemos, ya encontrarán una cura, ¿no? Esto, ¿no? Es verdad que hay nuevos tratamientos, ¿no? Y es verdad que las cosas cambian, amigo, ¿no? Entonces, pero, ¿usted cree que con este nuevo tratamiento las cosas vayan a cambiar, no? Doctor, señorita, tal, entonces, aquí también hay que saber qué responder, cómo salir de esto, porque si le dices seguro que sí a encontrar algún otro tratamiento, ya veremos, lo dejas un poquito así en tierra de nadie, ¿no? El ya veremos, por ejemplo aquí, el ya veremos qué sería, a ver, si dice, usted señorita, usted doctor, amigo, como te llame, ¿no? A veces dicen, bueno, tal, del vínculo que hayas generado, ¿no? Aunque siempre he dicho que hay un gatillo mental que es tratarles de usted, eso es otro tema que hablaremos otro día, porque os he dicho, hay tantas cosas que me gustaría compartir con vosotros, pero bueno, eso está específicamente dentro del programa, ¿no? Pero, ¿qué haría si te dice, ahora, de las personas que están aquí, ¿qué pasaría si te dice el familiar, o el familiar, te dice, ¿no? Y con este nuevo tratamiento, ¿usted cree que las cosas vayan a mejorar o se pare la enfermedad? ¿no? Una frase, una frase blanca, sería, si tú sabes que no va a ser así, ¿no? Si tú sabes que está en un tratamiento que cada vez va a peor, ¿no? Una frase blanca, ¿cuál sería, por ejemplo? Piénsala, ¿no? Piénsala para ti. Pero una frase blanca sería, ya veremos, aquí no le dices nada, no le dices nada, lo dejas en tierra de nadie, ya veremos, has sabido salir, pues correctamente, ya veremos. Una frase negra, en este caso, probablemente sería, por ejemplo, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Seguro que con el tratamiento mejoraría. Esto, a ver, se ve, obviamente un profesional formado no lo dice, habitualmente escuchas que lo dice un familiar e intentas corregirlo. Además, aprovechas esa oportunidad para llamar al familiar, a veces, y le llamas a un lado, dices, mire, y le explicas qué es lo que debemos decir. Y lo que debemos decir es la frase gris, que luego hablaremos, es del hoy y ahora. Es el hoy y ahora. Esa frase gris no es una frase sencilla, como ya veremos, ni es una frase más o menos corta, como un poquito más larga que la otra, que dice, seguro que encontraremos una cura, seguro que saldrá bien, o seguro que parará la enfermedad. Porque estamos generando falsas expectativas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un momento donde tenemos que entrar a hablar de las frases grises, ¿no? Y en las frases grises es fundamental que tengamos en cuenta que son las frases de conexión y empatía. Por ejemplo, una frase gris en este caso, una frase gris en este caso, cuando hablamos de ¿usted cree que esto le pare la enfermedad y tal? Podría ser, ¿no? Bueno, hombre, ojalá fuera como nosotros queremos y esperamos que las cosas puedan ser así. Pero es verdad que vamos a centrarnos ahora en que él se encuentre bien. Si las cosas van bien, pues lo celebraremos. Si las cosas no van como nosotros queremos, te metes en el problema hablando de los gatillos mentales, yo también estaré para acompañarle. Pero vamos a centrarnos ahora en que él o ella, el paciente, no se encuentre bien. Iremos trabajando poco a poco y explicas por qué, además, ¿no? Luego haces la explicación porque ya has terminado, ya. Ojalá las cosas sean como nosotros queremos, pero tenemos que ser conscientes que es una moneda con dos caras. Ahora vamos a centrarnos en la cara buena. Y si las cosas no van como nosotros queremos, estaremos aquí para acompañarnos y resolver dudas. Quiero que sepa que estoy para ayudarle. En ese momento no te has quedado en, ya veremos, sino te has puesto en la situación. No le has dado una falsa esperanza si no has hablado del presente y estás con él o con ella y con esa familia. ¿Vale? Entonces, estás metido en el ajo, estás ahí con ellos. Esto es clave. Y eso genera un vínculo brutal. Brutal, de verdad. ¿Por qué? Porque aunque no le has quitado la esperanza, ¿no? Tampoco se la has dado. Pero tú te has puesto en el problema. Esto es fundamental. ¿De acuerdo? Esto es clave. Otra cosa que es fundamental que tenemos que tener en cuenta dentro de las frases grises es las frases de, por ejemplo, ¿no? Cuando, para salir de esa situación, bueno, es que yo no soy el responsable que habíamos hablado en eso, ¿no? Oiga, ¿qué tal? Que los médicos, no sé, que son de esta manera. Dices, bueno, es que yo no soy el oncólogo, ¿no? O sea, entonces, y yo, y con lo cual, pues dejas al paciente o al familiar, pues ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, ¿cómo nos saldríamos, por ejemplo, ¿no? Cuando te dice, oiga, pero usted, el sistema, tal, ¿no? Y a veces, eres un profesional externo, como en mi caso, ¿no? Yo que me dedico a la vida privada y voy dando, visitando diferentes centros, a veces, pues el paciente se queja y yo ni conozco al oncólogo, ni conozco al cardiólogo, bueno, de nombre, ¿no? Pero, y tampoco tengo por qué hablar mal de ellos, porque si no se ve la desunión, ¿no? Entonces, lo que me queda, muchas veces me sorprende, porque este es un buen centro y los profesionales que están aquí están sumamente capacitados. Bueno, por lo cual, excuso, y él, a mi compañero, compañera, y él ve la unidad, para empezar. Siguiente. Bueno, imagino que la situación que usted me está comentando, por lo que me dice, imagino, no puedo decir que yo sé, yo sé, porque, porque yo no estoy viendo su situación, o sea, solo lo sabe él, solo lo vive él, o ella. Por lo tanto, yo puedo decir, imagino, por mi experiencia médica, pongo la autoridad por delante, de que las cosas no están bien, por lo que usted comenta. Es verdad que no soy el oncólogo, el cardiólogo, el tal, pero es verdad que estoy aquí para ayudarlo. Me permitiría, y pido permiso, que me explicara, que me permitiría que le explique cuál es la situación actual, teniendo en cuenta toda la información que tengo. Entonces, claro, frente a eso, estoy aquí para ayudar. Pides permiso, me permite que le explique cuál es la situación actual, porque tú la sabes. Excusas a tu compañero, con lo cual no se rompe la unidad. Y recoges su sufrimiento. No hay que tener, temor a decir estas cosas. No hay que tener temor, para nada. Hay que saber conectar, porque el último objetivo, o sea, es ayudar. Y para poder ayudar, para poder ayudar, en principio, es clave que nosotros estemos convencidos de esto que hemos dicho al inicio. Vamos a conectar para poder decir las cosas bien, bien, y que él pueda leer entre líneas. Ojo, ¿qué leemos aquí entre líneas con lo que hemos hablado? O sea, si has entrado ahora, en principio, puedes ir luego, volver a ver el vídeo, y puedes ver todo lo que hemos ido hablando. ¿Qué es importante, de todo esto? Cuando leer entre líneas, él se ha quejado del oncólogo, se ha quejado del neumólogo, del cardiólogo, del profesional que le atiende, y le he dicho que entre líneas que estamos vinculados. Cuando he dicho, pues me sorprende, porque ese es un buen centro. ¿Qué le he dicho entre líneas? Que tengo una autoridad porque imagino mi experiencia médica, o mi experiencia como profesional sanitario, quien seas, que la situación puede ser esta. ¿Vale? No le he dicho que sé para no evitarme la mala respuesta. Y siguiente, le he dicho, le he pedido permiso para que le explique la situación. Con lo cual, él, si percibe que las cosas no están bien, porque las cosas no cambian de noche a la mañana, me dirá que sí. Y entonces, ya habrá reconocido mi autoridad y sabrá que lo que le voy a decir por lo tanto no sea bueno. Tal cual. Entonces, a partir de aquí, es donde utilizamos, pues ya nuestro, seguimos utilizando nuestras frases grises, como la del inicio, para seguir conectando. Entonces, hay frases grises para vincularnos. Soy el doctor, soy la enfermera, soy tal del equipo de atención domiciliaria, pues en mi caso, o que voy a centros tal cual, o cuando lleguen a la consulta, ¿no? Soy el doctor tal, ¿en qué le puedo ayudar? Siempre tiene que estar esta frase, ¿no? Hemos venido a conocerle para ver qué podemos hacer para ayudar. Esto es clave. Esto es un gatillo brutal, impresionante. O sea, tú te das cuenta, pero cuando lo dices, ¿cómo reacciona? Y a veces hay alguna personalidad dominante que te diga, a ver qué me puedes hacer tú para ayudar, ¿no? Entonces, como se pone en plan de chulo, decimos aquí no un dominante, pero tú, si eres igual, tu lenguaje no verbal no se debe notar. Sin embargo, en ese momento le dices, bueno, por eso, gracias por, pues pides permiso y agradecer la situación y quiero agradecer que usted esté aquí y la confianza, pero para poder ayudar necesitaría conocerle un poco más de la situación. Y cuando dices eso, le vas a hacer hablar y cuando él empiece a hablar vas a utilizar todas tus técnicas de intervención para que él siga hablando, hablando, hablando y vas a ir enfatizando los puntos de fragilidad para que él sea consciente en su propio discurso dónde está. Y a partir de ahí tocará hacer el resumen y, bueno, otras pautas que trabajamos en el modelo de intervención. Y en poco tiempo, sabiendo lo que buscas, sabiendo lo que buscas, encontrarás lo que estás buscando y podrás llevarlo al paciente a tu terreno. Aunque él esté arriba, lo irás llevando, tú no te puedes poner a ese nivel, por debajo siempre, para ir trabajándolo poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, soy el doctor tal o soy la enfermera tal del equipo de atención domiciliaria o estás en la consulta, somos del equipo de atención de control de síntomas y estamos aquí para conocerle, para ayudarle. Esto es una frase gris, por ejemplo, una frase gris que nos ayudará a conectar. Cuando el paciente o el familiar pues se rebota o tal, ya te he dicho, te he enseñado hace un momento, ¿no? Es que no soy el oncólogo o tal, entonces, o no soy el cargador, no soy del equipo, es que lo siento, pero no es mi tema, ¿no? No le vas a decir esto, ¿no? Entonces, me sabe muy mal todo esto que se está pasando e imagino por mi situación profesional y mi experiencia que no es una situación fácil. Ten presente que se lo ando en positivo. A partir de aquí, lo que quiero es ayudarle. Me permitiría que le expliquen cuál es la situación. Pues ya está. Pues en principio, esto es fundamental. Bueno, y una frase, esa es una frase de acompañamiento, ¿no? O sea, imagino que no es fácil esta situación por mi experiencia. Entonces, tú quieres llevarle al paciente, ya has conectado con él o al familiar y le quieres llevar y esto es fundamental. Entonces, otra frase persuasiva, básicamente, ¿no? Cuando ya él va hablando y tú vas cogiendo toda la información para estructurar en tu cabeza o en un papel, siempre boli y papel, ¿no? O sea, lapicero, como lo hicimos en Latinoamérica y papel, y vas apuntándote las principales palabras. Palabras que él dice o ella dice y que tienen que ver con fragilidad. A partir de aquí, estructurarás tu discurso y no darás más información de la que te han dado. Solo utilizarás las palabras claves que te ha dicho él o ella. Haciendo un resumen, obviamente, ¿no? Para llevarlo a él a la realidad, para que podamos caminar en la misma sintonía. Pero si no hemos conectado en la misma sintonía, ¡bum! Se pierde. Y aquí, en el programa de planificadores, pues tenemos un role-playing y además varios role-playing donde se ve cuando el profesional pues se va por un sitio o por otro cuando no hay un método. Pues esto es parte del proceso. Por lo tanto, es importante trabajar todas estas frases para que el paciente o familiar pueda entrar en la misma sintonía. Y esas son las frases que digo de acompañamiento. Imagino tal, me permitiría que le ayude. Me preguntaba yo si me puede usted explicar cuál es la situación actual. Seguro que usted lo tiene en la historia clínica, que también te pueden contestar, que esto también ha pasado a mí y como a ti. Y esto es súper interesante porque dices, bueno, es verdad que tengo toda la información en la historia clínica. Yo te explico lo que decimos, lo que está escrito también en nuestros protocolos, pero me gustaría, primero, corroborar que tengamos la misma información. Y a veces, esto es otra cosa más que también me gusta decir, y a veces lo que está escrito no manifiesta realmente cómo lo puede estar viviendo el paciente. Y a veces porque son solo textos. Entonces me permitiría que podamos corroborar la información y que usted me lo explique de primera mano para yo enterarme de una visión global. A partir de aquí, claro, no tiene más opción que decírtelo. Porque si es un dominante, empezar a hablar. Si es un influyente, también. Si es un estabilizador, un analítico, cuesta más. Pero, en principio, hay técnicas para sacar esta información de este tipo de personas. Y es súper interesante y súper productivo porque el tiempo es limitado para cada paciente y obviamente cada familia. Depende, ¿no?, de la situación. Porque el paciente, muchas veces, depende del momento en que se encuentre físicamente, incluso emocionalmente, está frágil, le cuesta hablar. Pero, al familiar, sí, si está bien, hablará porque es el que le cuida. Y habitualmente, piensa una cosa, tenemos un protocolo para detectar el cuidado principal, salvo que haya, sea el único cuidador, pues te encontrarás con un estilo muy concreto. Pero si hay muchos cuidadores, habitualmente, quien coge el protagonismo del cuidado suele ser un dominante o un influyente porque opaca a los demás. Y ese es con el que te vas a encontrar. Y a ese tienes que saber cómo reconducirlo para ayudarle porque en ese momento también está sufriendo y eso es clave. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que has trabajado todas esas situaciones, pues existen las frases de cierre. Te doy aquí algunas, pues tú ves practicando las tuyas en tu actividad asistencial y ves apuntando, ¿no? Como yo hacía al inicio y que es lo que al día de hoy compartimos directamente en el programa de planificadores, ¿no? Una frase de cierre cuando estamos trabajando todo esto es, pues ahora que ya somos conscientes, ¿no? Porque va cerrando con todo lo que ha dicho, ¿no? Ahora que ya somos conscientes de la situación, ¿no? Vamos a buscar que él se encuentre mejor. Ya no es la mentira. Vale, muy bien. Vale, pues ahora ya hemos vuelto a conectar, hemos tenido un pequeño problema de conexión, pero hablábamos de las frases de cierre, ¿no? Una frase de cierre también para cerrar la información, ¿no? Cuando el paciente está hablando, hablando, hablando y tú quieres diariamente tal, decir, ¿no? Validar, ¿no? Esto que me ha dicho es muy importante, ¿no? Le habían dicho muchas cosas, pero siempre hay que validar, recoger, que él se siente escuchado. Ahora me permitiría que con mi experiencia, pues de enfermera, psicólogo, le explique yo cuál es la situación, le haces la pregunta, le pides permiso y a partir, cierras para que él o ella te deje hablar y ahí te toca intervenir. Esto es clave. Incluso muchas veces cuando yo salgo de una habitación y me encuentro a algún paciente o a un familiar, ¿no? En el pasillo y esos que te hablan que se van por los cerros de Úbedo, por las ramas, ¿no? Y no te, y a veces no te, no hay forma en que te deje, ¿no? Vas encontrando, intentando encontrar el punto para cerrar y siguen hablando y se van de un tema a otro, dices, miren, muy bien, perdón, ¿cómo se llama? Le pregunto por su nombre porque a veces te han cogido, oye, doctor, doctora, señorita, tal, mire, es que quería hablarle de esto, el otro, tal, 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 y te empieza a hablar y no hay quien lo pare. Y dices, entonces, coges dos ideas de las que te diga porque dos ideas, simplemente dos ideas y en esas dos ideas le dices, ¿cómo se llama usted? Porque no le conoces de nada, te ha pillado en el pasillo, ¿no? Me llamo Juan, oye, Juan, esto que usted ha dicho es muy importante, el tal y el tal, las dos ideas que ha dicho, ¿no? Que vamos a controlar esto o vamos a hacer lo siguiente. Ahora, me permitiría que yo trabaje en esto y luego, después de tenerlo todo muy bien estructurado, podamos volver a hablar con usted o con el familiar que es el responsable. Ah, pues sí, doctor, perfecto. Entonces, es importante que trabajemos esto ahora y yo, en cuanto pueda, pues mañana, pasado, o quedamos un día específico y vamos a hablar. ¡Pam! Ha cerrado, ya está. Ya cerraste, no has perdido más el tiempo porque si tú dejas que la conversación fluya por generar empatía, tu tiempo muere. Tal cual. No tienes todo el tiempo del mundo, por eso tienes que utilizar esas frases de conexión para poder cerrar una intervención. Esto es clave, ¿de acuerdo? Pero para poder cerrar hay que saber validar porque el otro se ha de sentir escuchado, sea un dominante, sea un influyente, sea un analítico, un estabilizador, ¿de acuerdo? Esto es clave. Y una frase, frases también para malas noticias, hay varias, ¿no? Pero siempre en lenguaje positivo, ¿no? Por ejemplo, esto, las cosas no están bien, Las cosas están mal, o sea, se va a morir, a nadie le gusta que vean que se va a morir, ¿no? Hay que saber leer entre líneas, ¿no? Doctor, doctor, ¿y usted cómo le ve? Entonces, pues ahí depende, claro, si tú le ves que está en situación de último, mira, incluso, a veces en situación de últimos días o momentos y el familiar no lo ve. Cuando yo veo que no lo ve, le llevo un pasillo y le digo, mire, las cosas ya no están bien, o sea, yo me voy a marchar, o sea, hago un first round, second round, third round, y el tercero veo que no conecta, entonces le digo, mire, me tengo que marchar y las cosas no están bien. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿Qué quiere decir? Entonces le digo, mire, probablemente, ya le hemos dicho las cosas, hago un resumen rapidísimo, le digo, mire, en esta situación de vamos a inventarnos a un cáncer de pulmón, cada vez ha ido peor, ahora ya no está consciente y ahora está con signos que nos dicen que las cosas han cambiado muchísimo. Por lo tanto, le coges, y si es un dominante, es un influyente, tal, pues si es un influyente se sentirá respaldado, porque al influyente le gusta que esté más cerca, ¿no? Si es un dominante, no, pero tú ya lo has conocido, es un dominante va directo, con esto sí puedes ir directo, pero si es un influyente le coges del brazo, le coges de la mano, dependencia, no me sorprendería que mañana no lo vea. Estas frases siempre las uso y a partir de aquí a alguno que, oh, no sé, ah, que me quita, alguno se me ha desmayado, pero muy poco, o sea, la gran mayoría pues entiende, se pone a llorar, si es un influyente me abraza, ¿no? Si es un estabilizador, es importante hacer la pregunta, intentar entrar un poquito más allá, ¿no? Estas frases que son fundamentales de conectar con este paciente. Si tú le dices, oye, tú hazlo como quieras, yo te estoy explicando cómo lo hago yo y cómo me funciona, ¿no? Si tú le dices, mire, es que de esta noche no pasa, eso es, de golpe. Tú puedes hacerlo como quieras, yo te digo realmente cómo lo solemos hacer, cómo lo suelo hacer yo y cómo formo a mis alumnos, a los residentes y a los del programa de planificadores para poder establecer estas situaciones, ¿no? Cuando alguien te habla de esto, cuando alguien te pide morir, cuando alguien te pide cosas, cuando alguien te dice algo y tienes que salir, ¿de acuerdo? pues es importante que tengas presente estas frases de malas noticias, ¿no? Las cosas no han ido como nosotros queremos. Esto es otra frase de conexión y de mala noticia, ¿no? Entonces, no ha ido como nosotros queremos, no como usted quería o como nosotros. Tú estás en el problema. Las cosas no han ido bien y no han ido como nosotros queremos. Y ahí, a partir de ahí, te das cuenta de su lenguaje verbal, perdón, no verbal, que va conectando con lo que tú quieres decir. Muy bien, pues yo creo que hemos estado 44 minutos, veo aquí, veo que se habéis conectado algunas personas, han entrado y han salido. Yo, en principio, deciros que ya están abiertas las plazas del programa de planificadores que empezamos el próximo 31 de octubre. No te pierdas la oportunidad de participar en esta quinta edición, ¿no? Ya han pasado 80 profesionales muy bien formados que ya han hecho incluso el máster, pero que obviamente notan esa diferencia entre una conversión de aprender todo esto, porque la bondad tiene método, ¿no? Y que nosotros, y yo personalmente, estoy encargado de generarla, ¿no? Muy pendiente de todo. Es verdad que aquí también tienes que, para mí es importante el valorar que si tienes un compromiso, porque no por inscribirte como a cualquier otro curso vas a lograr esa transformación, hazte trabajar. Trabajar tampoco necesito un trabajo, los vídeos son muy pequeñitos, trabajar el punto de vista, estar conectados. Si llegas a inscribirte, estaremos muy tú a tú para que, en principio, puedas lograr esa transformación. Está lleno de varios módulos, cinco módulos y algunos de regalo, pero en principio tiene además unos vídeos muy cortitos en cada módulo, hay unos pequeños ejercicios que me tenéis que enviar y os voy contestando, ¿no? Sobre todo para conectar, para ver estilo de comunicación, a roleplayings, hay un taller de atrévete a planificar, ¿no? Aprender también a conocer lo de caedro y las viñetas y los conceptos, la planificación por fases, todo esto en profundidad en el programa de planificadores con mucho más detalle, ¿no? Y obviamente para buscar ese punto que es fundamental. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a los que habéis entrado ahora, yo solo daros las gracias por haberme escuchado y, pues, ya sabéis que podéis enviarme algún mensaje, algunas preguntas de cómo haría esta intervención y yo encantado de responderlo. Podéis seguirnos por Instagram, por Facebook, por YouTube, hacer las preguntas que queráis, el caso concreto y durante, pues, el tiempo que haga falta yo os contesto estos puntos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por estar aquí, cuidaros mucho